Aarón, Aarón, ¿dónde vamos? ¿A dónde nos vamos? A cabra no Sí, a cabra sí, nos vamos al pueblo, familia Mira que yo dije ayer que cartucho no llores, cartucho es que cuando para el coche Está llorando el cartucho Digo que mira que dije ayer que íbamos a intentar salir temprano, temprano para mí era haber salido, pues son para las 9 y media o cosas así Despertarse y irnos, pues son las 11 menos 10 minutos Aarón, no te puedes bajar y yo tampoco porque ya tenemos cinturón puesto y no podemos bajarnos El papi va a echar gasolina súper rápido Pues eso, estamos echando gasolina y ya nos vamos, mira la zahara ¿Cómo está la nena? Guapa Van aquí comiéndose una trenza que la ha comprado la pareja de mi suena esta mañana Ay, el niño con esta gasolina Y eso, que lo que os dije ayer es que no le de al cristal Lo que os decía, a ver si me deja hablar porque sí he empeñado Que en estos días no voy a subir vídeo y eso he dicho el mismo porque ayer digo, madre mía, ahora no voy a tener vídeo, ahora no sé qué Y esta mañana me he levantado con otra mentalidad y digo, mira, voy a descansar Voy a grabar para cuando vuelva a subiros vídeos Pero voy a descansar de tener ese agudio de que no llevo y que estoy por ahí ahora por la tarde en vez de echarme las 7 y descansar con mi hijo Me tengo que poner a editar, tal, así que me voy a tirar estos 4 días de relato respecto a eso Hoy iré grabando otro ciclo y los vídeos que salgan pues luego los veréis cuando volvamos nosotros de las vacaciones Que no es luna de miel, como lo decía ayer por Instagram, luna de miel no tenemos familia Nosotros donde vayamos vamos con ellos, no nos podemos ir muy lejos, tampoco pueden perder mucho tiempo en la guardia Nosotros hemos cogido esto por eso, para que solamente tuvieran que faltar jueves y viernes Y el lunes que yo no sabía que era fiesta, que es fiesta Así que las que os voy a dejar ya porque veanlo, está un poco pesadito y nos esperan 2 horas y media de camino Deseadme suerte ¿Cómo dices, Cari? ¿Cómo dices? ¿Que ya estamos? Ya estamos aquí En Pabla, como dice mi Aarón ¿Dónde estamos, Aarón? En Pabla En Pabla ¿A Sara? Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Gracias por ver el video. 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 A la vuelta para acá, si venimos andando en solecicos, recién comidos, se nos duermen por el camino y cuando lleguemos a la casa, adiós. Entonces, bueno, nosotros nos organizamos, nosotros nos organizamos más o menos como creemos que mejor nos va a ir. Vamos a ir a un sitio que nos gusta mucho, no sé si está bien esto. Hemos mirado por internet y creemos que sí, si lo hemos mirado bien, creemos que sí. Así que ahora os enseño a ver qué es lo que seguramente comamos aquí. Hemos decidido este viaje y que hemos comprado solo para hacer cena. Lo que es comer, pues para comer por ahí porque si no luego es esto un poco locura y así, pues realmente desconectáis. No estás pringado en la casa, ni haciendo comida, ni nada de nada. Así que ahora os enseño a ver qué es lo que está pasando. No estás mi día, buenas noches. No sé si me escucharéis porque entre la extremenía que me acaba de estar el de mi palo y que tengo la sartelada que no haciéndose, no sé si me estáis escuchando bien. Son las 10 y 3 minutos de la noche y estamos rendidos. Súper bien, súper a gusto, súper tranquilos en comparación con el ajetreo. Súper relajado y súper a gusto en comparación con el ajetreo que tenemos ahí en la casa de todos los días. Pero la verdad es que el pueblo a nosotros nos hace un bien súper bueno. O sea, es que nos viene súper bien. Es verdad que es época un poco así, porque hace más frío, no se puede salir tanto a la calle. Los nenes están en pura etapa de experimentar, de tocarlo todo, de querer saberlo todo. Pero bueno, el Luismi está partiendo eso, más leña para estarle a la extremenía en el rollo. Y ahora vamos, bueno, va el Luismi a ponerle una cama a la hora, al lado nuestra, porque estos dos días hemos dormido los tres juntos y madre mía, que odisea lo que se mueve el niño. Claro, él no está a gusto porque quiere estar a pata ancha y tres cuerpos ahí en la cama. Y a la noche que también la Zahara también quería estar con nosotros, imaginaros la noche que hemos pasado. Así que vamos a poner la cama al lado, ¿eh? Acabará viniéndose con nosotros, pero bueno, por lo menos tiene más espacios para moverse. Y os voy a enseñar lo agustivo que se está aquí enseñado. El cartucho aquí está, están todos los suyos. Hola, cartucho. Hola, cartucho. Él tiene su mantilla, que la tiene de aquella manera. Pero aquí a él le encanta, se pone delante de la chimenea. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Hola, hola, hola. No te enfocas. Por eso se pone aquí, delante de la chimenea. Y se queda el perro eglisado. El perro y quien se ponga. Estos son los ratos. Estos son los ratos en los que más disfrutamos. Ratico que tenemos los míos y yo para sentarnos aquí tranquilamente, en frente de la lumbre. Cenar solo y tranquilo. O hablar simplemente. O estar simplemente. A lo mejor está cada uno pensando en algo. Pero aquí estamos, en frente de la lumbre que te atrapa. Y estoy, por eso, preparando. Preparando por aquí una hamburguesa para cenar. Que huelen, que madre mía como huelen. Y pues nada, voy a coger la cámara que se me va a romper de tenerla ahí sin encender siquiera. Porque no la he encendido siquiera. Pero es que ya os digo que hemos venido en plan relaj. Y voy a tener un lío. Cuando diga editar los vídeos, que no lo veas. Porque tengo un clic de aquí y del móvil del mismo día. Y no sé cómo me ordenas. Pero bueno, de alguna forma lo haremos. No sé si volveré a grabar más. Si no, por lo menos, pues ya he pasado por aquí y he dado la cara. Si no, pues mañana nos vemos. Es mañana domingo. Que es lo que hacemos. A ver si nos levantamos más pronto. Y podemos salir a un paseo de día. Porque por la tarde poco hacemos. Y pues yo os enseño a ver dónde vamos. Familia, buenas tardes. Bueno, medio día. Son las 2 y media, las 3 de domingo. Estoy por aquí tomándome mi café. Que he cambiado. Yo antes me compraba. Cuando vengo aquí me compro la botella esta grande. Y me compraba el de café con leche. Está súper bueno. Este de cappuccino no me gusta tanto. El cappuccino me gusta más el del mercado. Una vez siempre de los vasitos. Bueno, cambio de planes. No íbamos a ir mañana. La idea era esta noche preparar los dos e irnos mañana por la mañana. Pero he dicho a Lumi que descanse. Que él tiene que conducir. Que voy a preparar las cosas. Y esta tarde nos vamos a silla. Mañana amanecemos allí para preparar cosas de los críos. Recoger las ropas. Pues organizar las ropas. Las cosas para la guardia, para el martes, etc. Ya estamos allí. Ya vamos todo más tranquilico. Así que eso es lo que voy a hacer. Dedicarme a recoger todas las cosas de arriba. Deshacer las camas. Dejar las sabanas lavando. O sea, las voy a lavar y las voy a dejar hasta en días. Para que cuando venga mi suero ya estén secas. Y todas esas cositas. Una pena porque no me encanta estar aquí. Pero es así o si no. Es locura máxima y total. Así que la Lumi se ha quedado ahí con ellos. A ver si se duermen. Y él puede descansar un poco. Para poder conducir luego las horas y pico para abajo. Y yo me voy a poner a recoger todas las cosas. Y a ver si no se me olvida nada. Que siempre que venimos aquí algo me dejo. Bueno, lo primero que voy a hacer es guardar toda la ropa que no nos hemos puesto. O sea, que está limpia. Que mirad. La cama está tal que así. Pues, uy, la luz. Puesto eso voy a devolverlo a las maletas. Y no sé si cambiarme de ropa. Porque lo hemos arreglado así un poco ya más. Porque era domingo. Pero la verdad es que para recoger cosas. Y a la hora de luego irnos para el camino y eso. Voy a ir más cómoda con una malla y una sudadera, por ejemplo. Así que bueno, voy a recoger esto. Y según ve ahora, pues me cambio. O me dejaré una malla y una sudadera por arriba. Por si acaso. ¡Suscríbete! 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 Media de la noche, se lo he hecho un poco Yo tarde para llegar, pero bueno, no pasa nada Porque lo que os digo, así ya amanecemos Aquí mañana Hemos pasado por casa de mi suegra A que lo pides y me ha dicho, pues déjamelo aquí a dormir Y bueno, para descargar vosotros Las cosas y mañana a organizarlas Etcétera, y las harán enseguida La deshamos brazos, que sí que se iba a pelar No quería ni irse, ni que se fuera su hermana O sea, que no quería ni quedarse Ni que su hermana se quedase tampoco Pero bueno, menos más que ahora hemos pasado por Casa de mi padre Y es muy navideño, ha puesto ya las luces El velenito, y viendo eso se lo ha pasado Un poco, pero bueno La verdad es que no hubiera venido, pues muy bien Porque, pues descargamos Las cosas tranquilamente, organizamos Un poco las ropas sucias, las cosas que son Para guardar, y mañana También, pero, así que Pues nada familia, voy a dejar este vídeo Por aquí, mañana me pondré a tope A editar, por lo que tenga A ver el lío que tengo, porque ya os digo, tengo un clip Con mi móvil, con el móvil, con la cámara En fin, casi unos días Muy buenos, de desconexión Pero toca volver A la rutina, así que nada Que eso, que me voy a poner a organizar las cosas El baño de ahí, todas esas cositas Y que nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!